Un día más bebiendo vida, bebiendo de bebida aunque no sea de vida Un día más que andaré sin saliva, los sueños de esos leños son los que me motivan Aliviendo que solo voy viendo como se viene todo encima Y encima queriendo tocar la cima con esta rima ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que quiero Desde que empecé A ser rapero ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que quiero Desde que empecé A ser rapero Es lo que quiero Pasado lo que pesa, que piense bien tu cabeza El tiempo no se detiene por lo que tú te tropieces Aprende a vivir con eso, aunque todo es creces No menosprecies el cariño de tu madre Enríe, sonríe, tiempo vuela, no te arrepentirás De lo que hiciste, lo viste mal, lo hiciste feliz Algún día tiene que pasar más, creo que nunca voy a estar listo cuando llegue el momento Por eso trato Y las veces que fui un ingrato, lo lamento tanto Trato de redimir todo mi acto Por eso trato Redimir todo mi acto ¿Qué le voy a hacer? Es lo que quiero Desde que empecé A ser rapero ¿Qué le voy a hacer? Es lo que quiero Desde que empecé A ser rapero Es lo que quiero Caminando entre luchos De muy cerca escucho Rima con mi pucho Yo no me animaba mucho Pero como todo disparado tenía mi cartucho Lanzaba cosas que ni sabía que decía Pero sabía que quería lanzar cosas que enloquecerían Y ahora todos viendo que enloquecerían Ahora solo viven En el sueño de que me valdría decirte que fue por empeño Hay muchos que se viajan y no tienen su premio El mío es solo ser lo mío y hacerlo sin ningún lío El que no me busca conmigo es un genio Ya estoy fuera del gremio, no soy un tipo serio ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que quiero Desde que empecé A ser rapero ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que quiero Desde que empecé A ser rapero Vivo feliz aunque no tengo lo que quiero Espero ver a todos el día de mi entierro Tengo muchas cosas que cumplí, primero quiero Me gusta cocinar aunque temo soy un desastre Ese fue mi primer sueño esa vez que soñaste Por las amistades me inculqué al rap Amor a primera rima me liberé de verdad La maldad no está en mi recién abrí los ojos Antepasado de Clefway no me hago a los locos Ese fue el inicio y soy de esos pocos De esos pocos De esos pocos ¿Qué le voy a hacer? Es lo que quiero Desde que empecé A hacer dinero ¿Qué le voy a hacer? Por lo que estoy aquí Por lo que estoy aquí Desde que empecé A hacer rapero Amor a HipHop ¿Qué le voy a hacer? Llevo ¿Qué le voy a hacer?